La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos invita a apreciar, valorar y orar a los enviados del Señor. Y en principio todos somos enviados. Desde el bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos. Y ser miembro de la iglesia es ser enviado, enviado a evangelizar, enviado a llevar el mensaje de Jesucristo, enviado a trabajar también por el reino. ¿Cómo nos hacen falta más enviados en la actualidad? No porque no los tengamos, sino porque muchos definitivamente no lo hacen. Tenemos demasiados católicos dormidos. Tenemos demasiados enviados que han conocido la palabra de Dios, que han sido catequizados, que han hecho su primera comunión, su confirmación, y que no están predicando el mensaje. No están llevando el mensaje. Ni siquiera lo están comunicando con sus vidas. Y es que cada católico debiera comunicar eso donde quiera que esté, el reino de Dios. ¿Y cómo se comunica? Pensamientos, palabras y obras, hermano. No se trata de llegar y tocar la puerta y decirle a una persona, ¡Ey, el reino de Dios vive dentro de ti y está cerca! ¡Y prepárate! Eso es en parte. Pero el reino de Dios también se comunica con el estilo de vida del cristiano. ¿Tú tienes ese estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida del cristiano? El que hace el bien, el que respeta las normas, el que no dice malas palabras, el que no se confunde tan fácilmente con un pagano, con un pecador, el que se reconoce pecador, pero busca levantarse de sus pecados, el que busca a Dios. Si tú eres bautizado, católico, y aún no das muestras, no comunicas que eres un cristiano, entonces comienza a preguntarte si realmente estás buscando el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.